Hoy les voy a enseñar cómo se arma un huevo después de que esté quebrado. Mírenlo. Primero lo voy a quebrar. Véanlo. Segundo, me voy a concentrar para poder armar el huevo bien. Para que después nos digan que hay efectos especiales, que hubo trampa y todas esas cosas. Y ahora, para que quede bien armado el huevo, lo vamos a armar. Y listo. Quedó bien armado.